Yo soy gitano y vengo a tu casamiento Y a partirme la camisa, la camisita que tengo Yo soy gitano y vengo a tu casamiento Y a partirme la camisa Que yo te quiero Ya no puedo aguantarme Y vivir de esta manera Porque ya no puedo Porque ya no puedo Y aunque Dios lo quiera Porque ya no puedo Porque ya no puedo Porque ya no puedo Y si ella Yo soy gitano y vengo a tu casamiento Y a partirme la camisa, la camisita que tengo Yo soy gitano y vengo a tu casamiento Y a partirme la camisa, la camisita que tengo Yo soy gitano y vengo a tu casamiento Yo soy gitano y vengo a tu casamiento Y a partirme la camisa, la camisita que tengo Yo soy gitano y vengo a tu casamiento Y a partirme la camisa, la que tengo Yo soy gitano y vengo a tu casamiento Yo a partirme la camisa, la que tengo Yo soy gitano y vengo a tu casamiento Yo soy gitano y vengo a tu casamiento Y a partirme la camisa, la camisita que tengo Yo soy gitano y vengo a tu casamiento Yo soy gitano y vengo a tu casamiento Yo a partirme la camisa, la, que tengo Yo soy gitano y vengo a tu casamiento Yo soy gitano y vengo a tu casamiento